Esto es un poco me molesta pero un poco no, un espectáculo de monólogos de humor que es como el recorrido por toda la, digamos, toda una familia en la cual van pasando los distintos personajes, la madre, el padre, los hermanos, un abuelo bueno, todo en clave de humor, ¿no? contando un poco personajes con mucha identificación que uno puede conocer en su familia, en su casa, en su propio barrio, ¿no es cierto? El estándar es un género muy tradicional en Estados Unidos y aquí también, aunque no lo sepamos solo que ahora ha cambiado el nombre y los nuevos corrientes lo llaman stand-up pero son monólogos de humor, esto es algo que ya ha hecho Pinti, ya hizo Gazaya, ya hizo Perciabale incluso anteriormente Pepe Biondi, Marrone, pero bueno, es algo que he aprendido mucho en una generación de comediantes y por eso hay mucho desarrollo en ese sentido A mí me dicen, no me entienden porque son chiquitas, a mí me pasa que se me entiende porque son grandes mi mamá, mi mamá, se enoja con la vecina y dicen ¡Esa es una debilitada! ¡Esa es una debilitada!